Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Jerry Mina, carta de 95 Summer Stars en FIFA 21. El día de hoy, como mucha gente lo sabe, salieron nuevas cartas de Summer Stars, el segundo equipo, y hay muchas cartas transferibles que quiero probar. Unas son Sterling, está Papu Gómez, y de hecho en mi cuenta ya me compré y estuve probando ahorita a La Padula Cavani, y estuve probando a Sommer Paredes de Festival of Football aquí en esta cuenta de Manuel, que le doy las gracias por hacerse a Jerry Mina. También vamos a subir la review de Acuña, que ya lo estuve probando y es una maldita asquerosidad. Y bueno, en este video específicamente toca hablar de Jerry Mina, ya que fue el jugador de objetivos y llama mucho la atención, ya que es un defensa central que llega a destacar, por lo menos en estadísticas, en una liga donde no hay tantas alternativas en esa misma posición, comparándola, por ejemplo, a una Bundesliga. ¿Qué tenemos de Jerry Mina? Primero que nada, 5 partidos, 0 goles y 0 asistencias. 1.95 de altura, 94 kilos de peso y body type high and average o alto y promedio, así normal. No tiene ese plus que me hubiera encantado para esos autoblocks. Me parece que de todas maneras al ser un jugador muy alto va bien, pero hay una línea en ser un defensa central, en ser alto y ser chaparro de estilo medir 1.76 a medir 1.85. De 1.85 a 1.90, digamos que ya está muy bien. 1.95 ya es una altura bastante considerable y tenemos que calar en el campo, qué tal se mueve, qué tal corre, porque vamos a ver si se nota o no la velocidad y además de eso en el tema defensivo vamos a ver qué tan bueno es y cómo se llega a, digamos, mover en el campo. Medio, medio en índices de trabajo. Me hubiera gustado alto en defensa, pero no es tanto problema porque en los defensas centrales no se nota mucho esto. Derecho, 2 de skills y 3 de pierna mala que está bastante bien junto a la distribución que tiene que me gusta bastante. Rematador de cabeza que se le nota mucho este rasgo en el campo. Me hubiera gustado, mejor dicho, usa barridas. Pero bueno, 91 de ritmo, tiene 87 de aceleración y 95 de sprint. A ver, aquí hay una cosa y es que yo sé que mucha gente va a decir ¿Es rápido o es más rápido que Thiago Silva? Es más rápido que Rubén Díaz, las preguntas de siempre, ¿no? Pero más con cartas que corren 89 adelante. Ejemplo, Thiago Silva y Laporte, que son jugadores que salieron durante la semana, tanto el mismo Emeric Laporte como Thiago Silva y los dos corren 90. Las estadísticas sugieren que Jerry Mina debería ser un pelín más rápido por ese punto más en el ritmo. Además que tiene una aceleración de 187, tiene el ritmo disparejo, eso sí, pero 95 de sprint es algo muy asqueroso. A ver, como ya les dije, se le nota esto en el campo. Es un jugador que no es lento, para nada. No es un jugador que se le sienta 70 de ritmo. Tampoco les voy a decir eso porque no es el caso. Pero no es un jugador que se sienta de 91 de ritmo, por lo menos en mi caso. Y les voy a decir por qué. Hay un ejemplo y llegó a pasar, ya tiene rato este caso, que es el de Ricardo Santos. No sé si se acuerden de esa carta, Tots, que era de la segunda, tercera o cuarta. Bueno, ya vi cuarta división inglesa. Y este jugador teniendo 84 de ritmo, 99 de agilidad, 88 de balance, 99 de compostura, 95 reacciones, 99 de fuerza. Llamaba mucho la atención porque estaba muy barata. Costaba 40 mil, 30 mil monedas. De hecho, llegó a costar 10 mil cuando nadie se dio cuenta de lo hypeada que estaba. Pero la diferencia con ese jugador a un Bandai, o otro jugador, otro defensa central, X o Y, jugador que mide 1,88, 1,89, 1,90, 1,91, es que este medía 1,96 y pesaba 100 kilos. Por eso no se sentía tan rápido en el campo y no se sentía tan ágil como 99 de agilidad. Este es el ejemplo perfecto, a mi parecer, para darles y enseñarles que Jerry Mina no es malo. No es malo para nada, pero no se siente el ritmo. Y han habido muchos casos de jugadores así. Tienen mucho ritmo, pero al ser demasiado altos y además le agregamos ese 1,95 a 94 kilos de peso. O sea, no es un jugador delgado y hace que no, no sea el más rápido. Digamos, yo creo que se le siente 1,86, 1,87 de ritmo, 1,88 a lo mucho in-game. A mi parecer, a lo que yo sentí en el campo. Tiro no tiene, o sea, bueno, tiene 67 de definición, 70 penales, pero no destaca mucho tampoco. Pase de 82 y es que la distribución también me parece muy top en este aspecto. Sí, 99 pase corto, 95 pase largo se le nota muchísimo. Los pases filtrados, no va a haber problemas, pero no vas a hacer pases filtrados con él, ya que tiene 78 de visión y además es un defensa central. Y de ahí luego, lo que no importa tanto, hablando específicamente de un defensa central, que es el efecto precisión de tiro libre y centros, pues no lo tiene tan alto, pero no pasa nada como lo estoy diciendo. Luego en el regate, tiene compostura de 98, que me parece súper top. Se le nota bastante junto a las reacciones de 93. Pero esto ya, digamos que no sorprende a estas alturas del juego, porque es un defensa central y actualmente los defensas centrales tienen muchas reacciones, mucha compostura. Entonces no hay problema, ¿verdad? No hay problema, no es algo que destaque mucho y no es algo malo. Está bien. Control de abalón 78 y regates de 81, que puede llegar a afectar. Sí, de vez en cuando afectan los defensas centrales, pero cuando tienen 70-60 de control de abalón 78 a 80 está bastante bien. Y luego la agilidad de 84 y el balance de 71 es otra cosa que yo no noté tanto en el campo. No es un jugador que sea extremadamente tronco y que se le nota 60 de agilidad, pero sí le sentí un 78, 77, 76 a mi parecer, por darles un número específico. Eso fue lo que yo sentí y digamos que fue mi percepción de este jugador en el campo. Luego, en el tema del regate que ya pasamos, vaya, lo siento un poquito más tosco, como lo estoy diciendo. Creo que la movilidad puede afectar a este jugador en muchas ocasiones. Además de eso, de repente siento, como es tan alto, de repente con los autoblocks siento que es medio tope. Y eso, ya les dije, fue mi caso. De repente sentía que estiraba demasiado la pata y se iba de largo en el autoblock. Y eso no, no autobloqueaba. Hablando de la defensa, creo que esos son los únicos detallitos. Cuando no llega a todos los balones, cuando de repente lo sientes medio torpe, medio tosco y no alcanzas a llegar en una jugada en movimientos cortos, pues eso. Donde tienes que dar, no sé, dos, tres pasos y hacer el autoblock. De repente y a Rimina le cuesta un poquito o a veces sí se pasa de largo. No es una mala defensa tampoco porque tiene muchos pros. Las barridas me gustaron muchísimo. Llega todo. Las intercepciones, junto a la percepción defensiva, se le notan muchísimo. Yo lo sentí muy bien colocado cuando estaba medio descolocado en los clips. Siempre fue por culpa mía porque yo lo descolocaba. El cabeceo se le nota muchísimo junto a el rasgo de rematador de cabeza. Y las entradas de 98 yo creo que es de lo que menos, a mi parecer, se nota. Por eso, yo creo que por la altura, de repente se siente un poquito genérico. No tiene esos autoblocks milagrosos que tienen Maldini, que tienen inclusive Rubén Díaz. A pesar de tener un punto menos de defensa, Rubén Díaz lo siente un poquito mejor en autoblocks y un poquito más sólido. Además, que algo tengo que agregar. Esto no nada más lo probé así por mi cuenta, vaya, de chill en Food Champions, Super Tryhard. Lo probé en directo y ustedes lo vieron. Ustedes vieron todos los partidos, los 90 minutos. Ya saben que solemos hacer streams diario en Twitch a las 2 o 3 pm hora México. Y ahí estuve probando a Jerry Mina, estuve probando las otras cartas en mi cuenta, abriendo mi cono que me salió un delantero con 99 de tiro. Vamos a ver quién es. Eso lo van a ver en un próximo video. Y les digo, ustedes vieron que Jerry Mina de repente no llegaba a todos los balones y de repente que se quedaba un poquito corto a pesar de que la carta tenga 96 de defensa. Luego el físico de 97, ahí sí les diría que no hay ningún problema. La agresividad, la fuerza, la energía y el salto se le notan al 100% y aquí sí es un 10 completamente. Para mí vale o no vale la pena Jerry Mina. A ver, media 95 en objetivos. Primero que nada, yo creo que calidad-precio, o bueno calidad-tiempo mejor dicho en este caso, porque es un objetivo, va a ser un 10. Va a ser un 10 mínimo o bueno, mejor dicho mínimo un 90 tirando a 100. Yo no le pongo un 100 porque yo sé que no todos van a querer hacer un objetivo. No todos dicen, ah sí, no voy a jugar FUT Champions y voy a ponerme a hacer un objetivo. A mucha gente le da pereza, hasta a mí, aunque sea una media 95. Por eso yo no le doy 100 en calidad-tiempo a todos. De repente a uno que otro objetivo sí, pero no a todos. Pero en el tema del rendimiento, me parece una carta que es buena. Una, sí, solamente que no lo siento al nivel de, por ejemplo, un jugador como Laporte, el jugador transferible, Laporte, cuando le cambian la nacionalidad a español. No lo siento a un nivel de Van Dijk. No lo siento tampoco a un nivel de Thiago Silva, el jugador que acaba de salir en SBC. Thiago Silva me parece un poquito más ágil, más fácil de utilizar, un poquito más rápido. Distribución, un pelín mejor, pero no mucho. En el tema defensivo, a pesar de que también lo dije con Thiago Silva, para mí no es un 10 total. También me parece un poquito mejor que Jerry Mina. A mí me parece, es un jugador un poquito más difícil de utilizar en la defensa central que otros. Y por eso mismo, las preguntas más repetidas, yo creo que van a estar en esta review, que son con Laporte y las comparaciones también con Thiago Silva. Yo me iría más por tanto Laporte como Thiago Silva. Pero, lo vuelvo a decir, es una media 95. No pierdes más que el tiempo, pero no pierdes dinero. No pierdes más que el tiempo en hacerlo. Y probar si es mejor o no. Pero a mí, preguntándome mi opinión, yo no creo que sea mejor que esas dos cartas. No es malo para nada, es súper usable, es muy bueno. Pero tiene ciertos detallitos que a mí me hacen pensar que no llega a ese nivel. Yo creo que voy a seguir jugando en la cuenta de Manuel, tanto para seguir probando a Acuña, como para después probar más cartas, tanto SBC como objetivos de repente. Pero yo estoy casi seguro, se los puedo casi afirmar, que mi opinión no va a cambiar de Jerry Mina. Mejor que un Rubén Díaz, sí lo veo, porque me preguntaron mucho sobre eso. Pero con esos dos jugadores que son específicamente, yo no lo vería mejor. Tal vez sí mejor que un Lindelof, el SBC. Mejor que un Davinson Sánchez, también lo veo mejor. Mejor que un Fofana, Tots, también. Mejor que un Ake, Showdown, también. Pero luego con un Joe Gómez, de 91, ahí tampoco. No sé qué cosas son, ciertas cosas que están in-game. Las animaciones defensivas, básicamente. Yo creo que la altura y el peso de Jerry Mina son lo que más le afectan. Porque sí, te ayudan muchísimo en lo físico. Ganan muchísimos duelos por arriba y en el tema de fuerza. Pero pierdes cosas, de repente, en fluidez, a la hora de moverte con o sin balón. A la hora de correr. Que no se siente tan tan rápido como marca la carta. Y también un poquito en las animaciones. Pero bueno, yo creo que sería todo con la review de hoy. Para mí sí vale la pena. Sí vale la pena Jerry Mina, porque es un objetivo, es gratis. Pero con esas comparaciones específicas, si lo quieren utilizar. Y me preguntan en cuanto a su rendimiento. No me parece mejor que esas cartas. Y sí, me parece mejor que esas otras que estuve mencionando. Pero bueno, si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse y compártelo con tus amigos. Ya sabes que me puedes decir abajo en los comentarios qué video en específico. Te gustaría ver qué review, análisis o lo que sea. Y nada más. Espero, como ya les dije, hayan disfrutado esta review, este video. Todas mis redes sociales se las dejo abajo en la descripción. En Twitter, Instagram, Twitch. En todos lados estoy como Farafilter. TikTok inclusive, que ahí ya estoy cada vez más a tope. Vaya, soy dándole más seguido. Y sin nada más que decir, esto ha sido todo. Yo soy Farafilter, nos vemos hasta la próxima. Chao.